Buenos días Carolina Lanza, buenos días licenciado Eduardo Maldonado, licenciada César Raquel Mejía y efectivamente tal auditorio de HCH. Imparables los hurtos en la zona insular y específicamente en la escuela, en el centro educativo Rubén Barabona. Pero tenemos su directora Lilian Yolanda López, que ya no soporta, un delincuente que agarró como oje gallo a este centro educativo. Buenos días a toda la teleudiencia, pues dándole las gracias a usted Rigo, pues ha tomado a bien acceder al llamado que le hicimos esta mañana para venir al centro educativo Rubén Barabona. Bueno, como directora me siento triste, decepcionada, porque a estas alturas ya del año yo tengo nueve denuncias en el CEIN, donde he ido a denunciar al ladrón que siempre se viene a meter al centro educativo. Y digo al que siempre se viene a meter al centro educativo porque las mismas características del robo. Aquí nada cambia, es igual todo. Y siempre viene a robarse lo mismo, parece. Porque la primera vez me robó dos computadoras que no son del centro educativo, son del programa de Zamora Terán. La penúltima vez se volvió a llevar otras dos. Y ahora se llevó nueve computadoras. ¿Nueve computadoras? Nueve computadoras del proyecto de Zamora Terán. Además de eso, me robó un taladro que tenía allí, donde nosotros hemos estado trabajando aquí en el centro educativo, atornillando las ventanas, porque ya no lo aguantamos a este muchacho. Sabíamos que se había ido, no sé si para la costa o andaba en los bancos de pesca. No sé en qué parte andaba. Y hace como una semana, más o menos una semana y media, él regresó acá. Y no solamente ha hurtado acá en el centro educativo. Se ha metido a los centros donde venden granos básicos. Se metió, parece, a la veterinaria. La veterinaria y creo que el sábado se metió a una casa de los magná. No estoy muy segura de eso, pero escuché a los niños contando que entró en una casa de gente adinerada. Y no sé si fue que le dieron un balazo o le dieron un machetazo en el pie. Y así todavía parece que él no agarra escarmiento y sigue molestando. Y ya, yo estoy ya que ya no aguanto más a este ladrón. No hay a quien acudir. Ya no, porque imagínese, ya son nueve denuncias que tengo en el Seín. Ya la número 10. Y yo tengo las denuncias, las tengo en físico. Y como le dije yo a Ronald la vez pasada, yo pues ya estoy pensando en ver otras situaciones porque ya si con la autoridad no se puede, vamos a tener que hablar serio con los padres de familia. A ver qué resuelven. Muy bien, mire qué triste situación. 10 denuncias con esta y el ladrón sigue haciendo de las suyas en este centro educativo Rubén Barabón, ubicado en la punta de Francharbor. Si no hay consulta, yo retorno con ustedes. Hasta estudios principales con mi compañero Rigoberto Jr. en cámara.